Yuna es mejor que Ayu Yuna posee una vibra muy distinta a la que tenía Ayu Yuna es alegre y sociable Y tiene un encanto afable y amistoso Fue lo que comentó la directora de producción del nuevo programa En el que participa la integrante de Girl's Generation La segunda temporada del programa Hiyori's Homestay Ya empezó sus transmisiones Y el público coreano no tardó en comparar La participación de Ayu y la de Yuna Ayu fue parte de la primera temporada Y ocupó el papel de la empleada doméstica De la pareja del reality En esta segunda temporada Yuna ocupará este mismo personaje ¡Oh, Yuna! ¡Omona! ¿Te voy a dar? Sí ¡Wow, genial! La directora de producción del programa Comentó que en esta nueva temporada Se verá una atmósfera distinta a la primera Y el público podrá percibir la historia de distinta manera Principalmente por la aparición de Yuna La PD habló maravillas de Yuna Y de su aporte al programa Dijo que pudo haber sido incómoda para Yuna Ya que era la primera vez que había estado en la casa de Li Hiyori y Li Sansong Pero debido a su personalidad tan amable y sociable Se volvieron cercanos rápidamente Cuando le tocó hablar sobre Ayu y Yuna Esto fue lo que dijo Yuna tiene una vibra completamente diferente de Ayu Ayu era tímida y tenía una personalidad introvertida Mientras que Yuna es alegre y sociable Y tiene un encanto afable y amistoso Las dos emitirán vibras muy diferentes a cada temporada Por otro lado Yuna ha demostrado la influencia que posee sobre el público Y su nivel de estrella Hallyu Pues en el día de su estreno El primer episodio registró un rating de 8.2% de audiencia Más del 3% por arriba del primer episodio de la primera temporada Convirtiendo así a Hiyori's Homestay en el programa de JTBC Que más audiencia tiene en su día de estreno Pero eso no es todo Pues los artículos utilizados por Yuna durante el primer capítulo Se agotaron luego de su primera emisión Durante el primer episodio Yuna utilizó una guaflera Que rápidamente se agotó en los supermercados y tiendas departamentales de Corea E incluso en Twitter Los usuarios informaban que el producto Se había agotado en los centros comerciales La guaflera, el modelo y la marca Estuvieron dentro de los primeros lugares de búsqueda en electrodomésticos de internet También la ropa utilizada por Yuna en el episodio Se agotó de los almacenes y en línea Los temas de búsqueda en línea Ropa de Yuna Abrigo de Yuna Productos que Yuna usa Y la guaflera de Yuna Fueron tendencia en Never El principal buscador en línea de Corea Por otro lado Los productores del programa Informaron que ninguno de estos productos Forman parte de las menciones Y patrocinios del programa Ya que fueron productos que Yuna llevó Porque los utiliza muy a menudo Y pues bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero y les haya gustado Aquí en los comentarios Déjenme su opinión sobre este chisme coreano Y no olviden que se pueden suscribir Para enterarse de cada que yo suba un nuevo video Con noticias, curiosidades o datos Sobre K-Pop y sobre dramas Aquí abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Al lado está la campanita Para que activen las notificaciones Y en la caja de descripción Les voy a dejar todos los links A mis redes sociales Donde subo contenido diferente Todos los días También les recuerdo Que se pueden suscribir A mi segundo canal Que es de Vlogs de Viajes Aquí en la descripción También va a estar el link Y seguramente aquí en la pantalla Ya les están apareciendo Recomendaciones de otros videos Que he subido a este canal Y los botones Para que se suscriban A este y mi canal De Vlogs de Viajes Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye